...que es la librería rodante, que estamos regalando, y finalmente vamos a venderlo. Ese me hizo una revisión. ¿A mí me hizo el volotipo? Eso sí, lo voy a recordar. Esa sí era la palabrita. El PT le puso el volotipo a un buen número de ellos, entonces los empezamos a obsequiar. Y luego ya los obsequiamos, y el sábado, en el de costal, inclusive, objecamos libros... ...y lo que hago, en breve, en cada lugar donde hacemos un sitio de libros, yo les recomiendo un libro. Yo he leído, que no necesariamente lo traemos en el Noñabús, pero que es un libro que yo recomiendo. Hoy les recomendaría los 36 libros de texto gratuitos que la directa está hoy en la mañana. ...de prensa terminando, si no está ahí, interviene y se pone a decir que los libros que van a manifestarse... ...qué libro ha leído, señora, son 33, dígame, qué libro, qué página, qué cosa, objetamente... ...nada, no había leído nada, es toda esta campaña pereza, canalla, miserable. ...es el libro que tiene en Jalisco, en Jalisco les están pidiendo 70 pesos mensuales para un libro... ...que mandaron a hacer cada mes un nuevo libro, que porque estos sí son... ...yo les digo, comentan que están escandalizados porque en el quinto año van a hacer una maqueta de un cuerpo humano... ...yo estaba en los jueves, en San Juan del Río, desayunando, en mi casa no tengo televisión... ...de que te vas por mentirosa y mientras no cambies no vuelvas y que en 20 años no ha cambiado, no hay televisión en mi casa... ...está habiendo ahí una mujer y un hombre comiéndose a besos a las 8 de la mañana... ...cualquiera es buena para comerse a besos, pero ahí en la pantalla de televisión, para todo público... ...no, a punto de hacer el amor, minas de pasión o pasiones de minas o no sé qué chingados... ...la violencia de los noticiarios, el acceso a los objetos del interno... ...y se espantan de que puedas reproducir un cuerpo humano... ...yo les digo, estos farsantes de la derecha seguro hacen el amor como una sábana y un odio... ...de no enterarse de lo que están disfrutando, no somos cretinos... ...porque además niñas de 10, de 11, de 12, de 13, 14 años resultan amadas... ...eso es misericordia... ...jovencita de 15, 16, 17 las fuerzan a par y... ...esto es esta mujer así de... ...pues ya mi abuela... ...como mis santos... ...va diablo... ...porque mi abuela era muy creyente... ...muy creyente... ...me daba mis amigos a las 7 de la mañana... ...a las 7 de mi mamá... ...muy creyente... ...estas creyentes solidarias... ...una espérencia... ...denerosa... ...no hombre esta mujer... ...le comentó ahí... ...de los curas... ...que le da hasta 6%... ...de los curas son ventajas... ...eso es terrible... ...nadie por más... ...respeto que la dé merece... ...nadie podría... ...validar eso... ...y la mujer le saca el crucifijo... ...como si se tratara de... ...ensatar a... ...sebaratar... ...era rabia... ...pero el libro que les voy a... ...es que no les voy a hacer leer... ...los 36 libros del texto... ...se llama... ...Empinto de muerte... ...de Jacques Mephine... ...Yax Mephine... ...te pita se calabaza en la editorial... ...es un hombre brillante... ...hijo del pueblo... ...y por lo tanto condenado... ...que se lo taparon... ...era inteligentísimo... ...no inteligentísimo... ...él... ...se convirtió... ...en el criminal... ...número uno... ...de Francia... ...y de Canadá... ...era... ...un tipo... ...era un criminal... ...era un criminal... ...que salgaba a bancos... ...y tal... ...con una moral... ...que ha desaparecido... ...asesinada... ...sólo si era la verdad... ...o después era la verdad... ...la circunstancia... ...lo obligaban... ...tenía su visión... ...particular de las cosas... ...él escribe el libro... ...Yax Mephine... ...es... ...este criminal... ...y ves como... ...en un momento... ...él quiere regenerarse... ...va a la cárcel... ...sale... ...y él quiere... ...trabajar... ...se le cierra... ...el camino... ...no sé si se acuerdan... ...una película... ...de Pedro Armendar y Junior... ...Cadena Perpetua... ...Cadena Perpetua... ...y... ...ahí... ...este... ...el libro parece de aventuras... ...es un libro... ...durísimo... ...durísimo... ...hay un momento... ...en que en Canadá... ...lo apresan... ...se escapa... ...y se va... ...a un penal... ...de alta seguridad... ...a liberar a su compañero... ...lo juega... ...es una locura... ...y casi lo logra... ...es una historia... ...ahora sigue... ...como dicen... ...trepidante... ...quiere decir eso... ...que es... ...el libro... ...que mantiene... ...en tensión... ...que no quiere soltarlo... ...es un libro escrito... ...reitero... ...escrito por él mismo... ...él pudo haber sido... ...pues no lo que quiso... ...porque en su caso... ...se le cerraron... ...todos los caminos... ...se le... ...negaron... ...todas las posibilidades... ...y por lo tanto... ...es un libro... ...que vale la pena leer... ...porque... ...me muestra... ...como a las hijas... ...y a los hijos del pueblo... ...están condenados... ...condenados... ...a que se les culpe la bruja... ...nosotros tenemos que lograr... ...que eso no siga sucediendo... ...pero eso no dice el libro... ...el libro dice... ...lo que les estoy comentando... ...es un libro de verdad... ...muy fuerte... ...muy fuerte... ...muy fuerte... ...porque les estoy dando... ...un bosquejo... ...pero es un libro... ...ese libro es su vida... ...y es un libro... ...verdaderamente extraordinario... ...se llama... ...Instinto de Muerte... ...Jackson... ...es un libro caro... ...es una editorial española... ...se lo recomiendo... ...mucho... ...y con eso terminaría... ...mi comentario... ...porque lo que hacemos... ...fíguense... ...desde que empezó... ...este recorrido... ...el 19 de junio... ...casi todos los días... ...regalamos libros... ...y todos los días... ...recomiendo un libro... ...diferente... ...que yo leí... ...por supuesto... ...no se podría recomendar... ...un libro que uno no ha leído... ...entonces... ...este... ...y no son los únicos libros... ...que he leído... ...ahora sí que ya... ...me puse... ...argentino... ...sencillito... ...sencillito... ...hice... ...hace... ...en 2018... ...quise ser candidato... ...independiente de izquierda... ...a la presidencia... ...y en mi página... ...puse 100 reseñas literarias... ...no de 100 libros... ...que yo haya leído... ...por supuesto que he leído más... ...pero esos yo los recomiendo... ...este de Instinto de Muerte... ...es uno de ellos... ...y tengo como 100 libros más... ...de hacer la reseña... ...pero no... ...no he tenido tiempo... ...pues ese se los recomiendo mucho... ...es un libro extraordinario... ...vale... ...mucho la pena... ...veo a dos chiquitos aquí... ...escuchándome... ...la lectura... ...es un viaje... ...es un disfrute... ...a mí en la escuela... ...de... ...castigado a leer esto... ...no... ...no es un castigo... ...es un gozo... ...yo estoy leyendo... ...y se me acerca la gente... ...y digo... ...pobrecito güey... ...lo voy a distraer... ...está aburrido leyendo... ...lo menos que quiero... ...es que me distraigan... ...estoy viajando... ...estoy soñando... ...estoy conociendo... ...visitando otros lugares... ...viendo otras formas... ...de ver la vida... ...la lectura es una... ...yo no concibo... ...que pueda haber mujeres... ...y hombres libres... ...en la lectura... ...la recomiendo ampliamente... ...si gano la Coordinación Nacional... ...la promoveré... ...como enloquecido... ...hace mucho que no comento esto... ...que con eso termino... ...yo sí quiero... ...tengo en mente una utopía... ...fíjate... ...todo este recorrido... ...es la primera vez que lo voy a hacer... ...mi utopía... ...es lograr que México sea... ...un país... ...de lectoras... ...y lectores... ...empedernidos... ...¿qué quiere decir eso? ...que seas un vicioso de la lectura... ...que estés metido leyendo todo el tiempo... ...que... ...que se puede venir el mundo abajo... ...y tú estás... ...en la lectura... ...que es una cosa... ...maravillosa... ...en fin... ...les agradezco mucho... ...que han dado cita aquí con nosotros... ...y a los que no les he firmado todavía el libro... ...con mucho gusto lo hago... ...muchas gracias... ...mira el libro... ...es exacto... ...el niño ve esta de foto... ...hombre... ...pero está papaloteando... ...quién sabe dónde anda cabrón... ...a ver tu libro... ...¿no? ...no... Gracias.